La calidad de los productos Buititi se distingue, por eso te invitamos a que no te dejes engañar. Nuestro megáfono WKS 558 es mucho más grande, sus botones vienen en la parte derecha y son cromados. En la parte de arriba se puede notar que el original viene con entrada para memoria microSD. En la parte de atrás podrás ver el certificado de autenticidad. Su pantalla es digital y su diseño viene con detalles ornamentales. Además que el original siempre va a traer el código en la bocina. En Buititi estamos comprometidos con la calidad de los productos que le ofrecemos a todos nuestros clientes. Así que ya lo sabes, ingresa a nuestro sitio web www.buititi.com y adquiere los mejores productos con la mejor calidad solo en Buititi.